Batazo por segunda, la busca, buen fildeo de Carlos Quine, lanza, mira, el tiro a primera, auto en primera. Listo, amores, el lanzamiento para Fernando, le tira y saca un batazo grande al Ray Phil, va tras Estrada, se pegó la cerca de un brinco y la que es no, el brillante fildeo de José Estrada. Bueno, cierre de la sexta entrada, 10 a 0, ahora un batazo por el jardín izquierdo, se va, se fue, con Ron, por el jardín izquierdo. Y ahora un lugar de Julio Germán, 11 a 0. Fernando, desde que le dio, sabía que la botaba, se quedó parado en el home, está entrando Eduardo Cárdenas delante de él, con la que da ventaja. Y Fernando llegará con la que aumenta esa ventaja, 3 por 1 el juego ahora a favor de Erequerero. Miren, que imagen es, el swing cuando le da suelta, muy bien el swing y después levanta el brazo ya, desde que le dio, estaba convencido que se iba, o que se siente. Preparándose Luis Quiser, su envío, ya viene, línea, vejita, jardín izquierdo, viene anotando de tercera, tocó por tercera base, lo mandan a seguir, viene para la goma, anota también. Julio Germán Fernández, se atira la bandeja durísimo, por segunda se tiró la cabeza, pero la pelota se mete en el jardín central. Alón Batazo al jardín central, va hacia atrás, hacia atrás Wilsonero Menéndez, próximo a la cerca, da un salto, y la capró, pegado a la cerca, tremendo fildeo, está regresando a primera base Pedro Luis. Batazo de jita entre primera y segunda, al jardín derecho, sigue para tercera base Fidel García, va el tiro de Lázaro Junco a tercera, y otra en tercera, ¡qué tiro! Y en realidad, no he podido ser campeón, y con mi edad que tengo, y los demás compañeros más jóvenes, estoy dándolo todo aquí por la provincia. Osvaldo Fernández, ahí va un fly, largo, alto, por el jardín izquierdo, se pega a la cerca, el legfinder, y la bola, se fue de Hong Kong, cuadrangular de Lázaro Junco por el jardín izquierdo, su número 15. Preparado Alemán, ahí va Matazo a largo, hacia el Rayfield, la bola se va elevando, un ron de Jesús Figueroa, enorme, por el Rayfield, da cuatro carreras, al equipo de Nequeneros, aquí en el tercero. Pero ya decíamos que es un hombre sumamente oportuno, Figueroa, un hombre peligrosísimo, no es desfiar ese 2, de mucha fuerza, quiero decirle que la pelota, bueno, no se movió.